Oigan, pues Cristian Odal, que causó también mucho de qué comentar este fin de semana, tuvo una segunda presentación súper exitosa en Monterrey, pero el tema fue Ángel Aguilar, que porque la invitó al escenario, le puso el sombrerito y que si ahí hay algo, que si hay algo más que una amistad, usted ya comentará. Pero después ahí se va para Mexicali, y imagínese usted esperando así el concierto, y dos horas después, salí, muchachón, ya era como la... Cinco, ¿no? Perdón, cuatro horas después, ¿no? No sé, pero era la una de la mañana. O sea, llegó a la una de la mañana, pues ya la gente estaba molesta, obviamente. Palcora Tour es el nombre de la gira con la que Cristian Odal sigue conquistando corazones, y esta vez lo hizo en la Arena Monterrey, donde el pasado viernes 24 de mayo se presentó con gran éxito, haciendo vibrar el recinto, pues si bien su poder de interpretación es el que le ha dado la posición que tiene como uno de los cantautores más importantes de la industria, pese a su corta edad, muchos de los asistentes aseguran que el poder de su voz traía una dosis diferente, relacionando su actuación con el reciente anuncio de su separación de Kazoo, la madre de su hija. Invitada de lujo fue Ángela Aguilar, quien desde antes del concierto se supo que aparecería en el evento, pues ambos cantantes fueron captados juntos. Aunque se desconoce la temporalidad de dicha foto, las especulaciones pronto empezaron a surgir, vinculándolos más allá de lo profesional. Si bien dicha presentación fue un éxito rotundo, la misma suerte no lo acompañó al día siguiente en el concierto ofrecido en Mexicali, pues el show que estaba previsto para iniciar durante las últimas horas del sábado, inició a primeras horas del domingo, en medio de una rechifla por el abuso de la paciencia de los asistentes, quienes incluso fueron testigos no solo del talento demostrado por Nodal, también del término del montaje del escenario. Pasada la una de la mañana del domingo 26 de mayo, Cristiano Nodal salió al escenario borrando con su canto el mal sabor de boca hasta ese momento generado, pero no sería por mucho tiempo, pues cerca de las tres de la mañana, en medio de la canción, ya no somos ni seremos, las luces del estadio se encendieron y el sonido fue cortado, indicando así que el show debía concluir, por lo que el artista solo pudo agradecer con señas de corazones y abrazos, enviando besos al público y así retirarse del escenario. Y quien paga esto, el público, o sea, todo mal. Pero miren, vamos a continuar, porque justamente ustedes recordarán que se han filtrado una fotografía de este Cristian con esta Ángela, Bueno, pues la persona que la filtra, que es esta chica de internet, dice, esta foto no fue en Monterrey, fue en Texas. ¡De Texas! Para disculparme con Ángela y Nodal, este video que subí en miércoles, mayo 22, como se puede ver aquí, lo subí por la emoción de ver a Ángela y a Nodal. Yo los admiro por su música y los grabé por la emoción de verlos, porque yo vivo aquí en esta área, literal, al lado de este lugar. También para aclarar, no más grabé el video por la ventana de atrás, porque tenía a mis hijos, ya eran las 9 de la noche, no me quería bajar a pedir una foto, mucho menos dejarlos en la troca, porque no más éramos yo y mis dos niños. Entonces grabé el video, lo subí a mi Instagram, y puse esto. Hoy en la mañana me desperté con videos, mensajes como este, de Reina Venenosa. Yo no más quiero desmentir y aclarar que los encontré en Grocery Store, que es H-E-B. No fue en Houston, Texas, fue en Magnolia, Texas. Jamás pensé que esta foto si iba a ser viral, no fue mi intención, no más lo grabé, como digo, por la emoción. Pues haya sido como haya sido otra vez, fuera en Monterrey o en Texas, estaban juntos. Melissa, muchas gracias, tú síguenos mandando el material. Monterrey, ¿qué estaban haciendo en Magnolia, Texas a las nueve de la noche? ¿Llegando? Oye, pues es que uno estando allá, aprovecha para cruzarse la frontera, ir por las compritas. ¿Y yo? Ángela vive en Estados Unidos. ¿Tú y yo? Sí. Ellos no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues si son cuates. Ángela vive en Estados Unidos. Ángela vive en Los Ángeles. Pero después puedes bajar al Texas y después de ahí ya te vas más cerca. ¿Entonces cuánto es de Los Ángeles a Texas? Pues menos que de ahí a Monterrey. Ay, no, de veras, ¿cómo somos? O sea, ¿cómo somos? Ya Melitza, ¿verdad? Se llama Melitza, un beso para ti. Melitza. Ella lo está aclarando, no vio nada más que lo que estamos viendo para que seguimos en la averiguadera. Pues mira. O sea, aquí la única pregunta es ¿qué hacían del otro lado de la frontera juntos? ¿Quién sabe? Se fueron con Rumbo, desconocidos. ¿Pudieron? ¿Pudieron? Sí, yo no le... O sea, es que ellos trabajan juntos. Sí. Tienen una canción. Un compañero. Ya ha estado en el escenario Ángela varias veces. O sea, como que ahorita cobra relevancia porque él terminó una relación. Sí. Pero creo que ella anda con alguien. Sí, ella tiene novio. Ajá. Entonces, pues, ¿de cuántas? Ah, ok. No, sí, no. O sea, ni de la mano están, no están ni cerquitas. No, no, o sea, no hay nada que los incrimine. Claro. Que los comprometa. Pero podría ser. Que los evidencie, que los exhiba, no hay nada. Oye, bueno.